En Sonora, sicarios de un grupo criminal intentaron asesinar a uno de sus rivales atacándolo con un explosivo hechizo enviado a través de un dron. Esto ocurrió la noche del domingo en el municipio de Caborca, en un domicilio durante un festejo. Por estos hechos, tres mujeres resultaron lesionadas. La escena del crimen ya fue intervenida por los servicios periciales para recopilar evidencias y comenzar la carpeta de investigación.